La futura novia se muadre, las provincias suyas vencían y los chiles del mundo respondían al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres el mundo respondían al gran pueblo argentino salud y los libres el mundo respondían al gran pueblo argentino salud que supimos conseguir Que soplímos con el seguimiento Coronado, Señorita, vivamos ¡Bravo! 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 Y ahí venía Y ahí venía Tenía el programa que continuaba Pero bueno, divina Valeria, qué voz ¿Era Morphi eso? Sí, era Morphi Bueno, gracias a la gente de Morphi Le robamos el... Bueno, lo sacamos de internet Y la verdad que marquina Qué lindo, todos los comentarios, qué voz, qué grosa, qué lindo Se mandaba a la gente Mariana, muchas gracias Muchas gracias Para vos y para todos los que nos escuchan La verdad, orgullosas hoy De ser argentinos Y poder estar acá compartiendo Esta charla con vos Y bueno, y hoy es internacional Porque hoy es el Congreso Internacional de Musicales Y Ópera Rock Y seguimos con los invitados En este caso, americanos Sí, René Fister René que es... Bueno, está en la Berklee Nosotros amamos la Berklee realmente Que es una universidad de música Tan grosa, ¿no? Tan grande Y René seguramente está Está por ahí esperando Ya para charlar Él no habla nada de español Así que vamos a tratar de No interrumpir mucho Para que pueda José Este... Traducir, ¿no? Y que para que la gente Pueda entender bien, bien Todo lo que él dice Es encantador Es coach vocal De la Berklee ¿Qué más, Mariana? Él está en la parte vocal Y en la parte teatral Hace... Bueno, toda la parte de integración De la artista En comedia musical Así que él, bueno Ya estuvo en el Congreso Así que los chicos lo conocen Y Dios quiera que pueda volver ¡Le da lo tanto! ¡Qué duelo! Pero ahora, bueno Por lo menos ahora lo tenemos online ¿Va a dar clase, René? Obvio El martes que viene Este martes que viene La clase Valera Cosu De Body Percussion Que hay muy poquitos lugares Chicos, inscríbanse En congreso arroba ValeriaLynch.com Y busquen su par Porque tiene cupos Son gratuitas A total ad honorem De parte de los artistas Pero tienen cupos Y el otro martes El martes 2 de junio Va a estar René Fister Dándonos una masterclass Que él nos va a contar Nos va a contar todo Hoy, acá, en vivo Así que no perdamos más tiempo Ya, damos la vuelta ¡Ja, ja, ja, ja! Esta tecnológica ¡Aplausos para René! Mirá, mirá, mirá Algo me está pasando ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Momento! ¡Momento! Que algo está pasando con él Esperen, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Hay algo que está acá? Todavía Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí ¡Momento! Que esto es vivo Esto es vivo ¡Ahí va! Ahora sí Ahora sí Ya lo tenemos a René Ahora sí Fuerte el aplauso para René Fister Tiene mi colgante, René ¿Qué tiene? Yo le había regalado un colgante Yo le había regalado un colgante ¿Lo tiene puesto? No, me lo mostró ¡Ah! A ver el colgante Sí Sí ¡Ah! Bueno One day My plan is to come back As soon as possible Que su plan es volver Lo antes posible Bueno, si queremos que vuelvas Queremos que... Hay un poco de delay, ¿no? Bastante delay, ¿no? Yeah, I think there's a delay Sí Hay delay Porque al estar conectado Por Instagram Y grabando por Zoom Al mismo tiempo Sí Entre Valeria Y la plataforma Y René Va a haber un poquito de delay Pero vamos a saber esperar Y hacerlo como corresponde Así se entiende bien Todo lo que habla René, ¿no? Bueno, bienvenido René Al congreso Al treceavo congreso internacional De musicales y operas rock Es tu algo raro, diferente Pero estamos encantados De tenerte otra vez Con nosotras Representando a una institución Tan grande como es La Bertie en el mundo Y que estés con nosotros Y que te podamos diferenciar Disfrutar Gran profesor Gran maestro Yo creo que Toda la gente que se inscriba Para la clase que vas a dar Va a estar encantada Porque sos muy, pero muy grande Que está muy contento Vale René Contanos René Yo tuve la suerte De estar Dos veces en la Berkeley Y la última Vos me invitaste Nos invitaste a un grupo A ver tus clases Tus ensayos Con alumnos muy avanzados Y bueno Primero que fue un placer Y segundo Es cuando vos vengas Cuando vos vengas a la Argentina Nuevamente Al Congreso ¿Qué esperas encontrar De los argentinos Que ya los conociste Hace dos años? ¿Qué esperas Encontrar de ellos? Ok, so She went to Berkeley Two times And the second time You invited her To be there At your class And she saw A rehearsal Of your students Like really advanced Students So What do you expect From the students From Argentina What are you looking For In them? Well, first of all I'm always looking for Joy And love And passion In the performances That people do No matter what level They are I want to find that And I want to nurture that And make sure that That comes out And when we get to Level five and six Where I'll be working more In this You know We're looking for that Synthesis Of bringing Their acting Coming out Through their acting And adding Movement And And singing That they've been working on And belting And other aspects So synthesizing all of that Ok Ok Él dice que lo que buscan los artistas Y en los alumnos siempre Es el arte El amor La pasión Por lo que están haciendo Como que Para él es esencial que esté eso Y naturalizarlo Y que esté en todos los aspectos Y cuando llega a los niveles cinco y seis Es que puedan Unificar todo lo que es técnico Con todo lo anterior Tanto la parte actoral como la vocal Como las técnicas Las diferentes técnicas vocales que hay Que lo puedan complementar todo en uno En un mismo trabajo ¿Puedo preguntar? Sí ¿Qué tan importante es la integración de las tres áreas Las tres disciplinas? El canto El movimiento El baile Y la actuación Para un cantante Eso El que pueda adornar su voz Con las tres disciplinas Lo hace un intérprete How important is for a singer To connect the three disciplines Like acting, dance and voice Like how What's the importance of that? Well Really we're talking about integrating What you do in your body So whether you're It's vital It's vital for everything you do But whether you're A triple threat Singer, dancer, actor Or whether you're somebody Who's Who's primarily a singer It's important to To invest your entire body Into the performance Dice que Nada Que es súper importante Ser lo más integral posible O sea Vos podés ser más fuerte En lo que es canto Pero tenés que integrar todo Y insert todo tu cuerpo Y todas tus fortalezas En tu actuación Acá en Estados Unidos Se usa mucho el triple threat Que es como si fuese Amenaza por tres Porque estás fortalecido En las tres disciplinas No solamente en uno Es como que eso es una triple amenaza Se usa como ese dicho Bueno, ya que estamos hablando De esa forma de trabajo En Estados Unidos Contanos un poco A nosotros Y a todos los chicos ¿Qué les vas a enseñar El martes que viene El 2 de junio En la clase Que tiene nombre Que yo por acá tengo La ficha Lo voy a buscar Y vas a trabajar En forma integral Por lo que yo entendí ¿Nos podías contar un poquito Más detalles? En tu siguiente clase Jun 2 ¿Qué te vas a trabajar Fue? Fue 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 So, one of the other things I want to do that I've been enjoying very much teaching in my Berkeley classes online is getting everybody to experience the energy of working together, even though they're online. So, my exercises are designed to have all hundred people who are doing the workshop just jumping and moving and participating. Ok. Y otra cosa en lo que él estuvo trabajando en esta nueva modalidad online, que es lo que está haciendo con sus alumnos virtuales, es que todos puedan tener la experiencia de conectarse aunque estén separados, y que él va a hacer algo simultáneo, por más que seamos cientos de personas, que sea algo simultáneo y que puedan trabajar al mismo tiempo y que tengan esa experiencia de poder disfrutarlo. Qué bueno. ¿Va vos, Val? Sí. René, ¿qué tan importante es la técnica en un cantante, en un intérprete? ¿Y qué porcentaje ocupa en una canción, no? La técnica, la interpretación, la impronta de uno, lo que uno le pone, ¿la técnica es tan importante como interpretar la canción? ¿Qué es la importancia en la técnica en un cantante? ¿Qué es la interpretación en un cantante? ¿Qué es la técnica en un cantante? and all that like your thing well first i would say it's muy importante like you you have to have some kind of technique if you're going to be delivering the goods but i but also as we're going to each level i think it's important to be able to integrate what you know and not wait for that moment for you to have reached perfection like to be able to work where you are and get the best you can and to keep striving with technique to be better and better does that make sense yeah él dice que es importante la técnica pero que igual uno tiene que siempre seguir dando lo mejor de sí en su infronta y demás mientras sigue construyendo esa técnica como que no te tenés que achicar porque no la tengas como que tenés que seguir construyendo tu pasión y lo que amás y seguir mejorando en la técnica ok dice que en la parte interpretativa hay hay dos partes una es que tenés que saber lo que hay ahí afuera para poder interpretar lo que hay y otra conocerte a vos mismo para justamente poder interpretar that's why research is so important i i love looking up songs finding out where songs came from studying the musical these are treasures and you learn so much from them and whether you perform the piece or not just learning about that makes you a better performer dice que también lo que es investigar explorar buscar todo el tiempo y tener conocimiento sobre diferentes canciones diferentes actuaciones es súper importante vayas o no a interpretar esa pieza que el saber es poder y que eso te va a hacer crecer un montón para poder también tener diferentes opciones a la hora de interpretar que muchas veces hay cantantes que no tienen una gran voz pero sin embargo al estar en el vivo te atrapan porque tienen una personalidad que es avasallante y eso creo que es también importantísimo no no solamente ser perfecto técnicamente que muchas veces los alumnos dicen no 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 me sale no 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 puedo afinar esta nota o no 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 puedo hacerlo lo primero que decimos es no puedo hacerlo pero yo creo que uno no conoce sus propios límites entonces arriesgarse a más pero dar todo del alma no de lo que uno es she's saying that sometimes students are like no I can't do this I can't tone this note and like they're just thinking about something else like because they're just worried about their technique but sometimes like in a live performing there's a singer that may be in a technical way he's not that good but they have something inside the interpretation and like they have something inside the interpretation and like they're like catchers like they catch your attention even though they don't have the perfect technique and that like some students sometimes are worrying about the note and the tone and the chord and like they're like stuck in that and not into the enjoy like have joy of what they're doing they are just looking for perfection yes and I think I mean isn't that a human thing that people struggle with that waiting for perfection or waiting for everything to be right to just enjoy life or enjoy the moment so I think the important thing to teach students is like work hard in the background keep going through all your things but then when you get on stage you have one that's it you're there you're present so you have to give all you can and when something comes up again it's just like like you have to you have to roll through it and go okay that's done and um and I uh and magic moments come from that yes he says that yes he says that many times happens that they are in looking for perfection but that 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 is the work that they have to do that they have to do at the time it is the study that one does like in their house but that when they come to the scenario they have to do the best of them and if something happens it is overpassing that in the moment and that that will make them grow so I will give you an example um years ago I was the music director for evita but I also was the understudy I was the understudy for uh Jake Rivera so I went on but only you know we had rehearsal and uh weeks and weeks of rehearsal and yet when I went on it was just one night two nights so second night so second night comes and I'm about to go on to act two and I'm about to sing my song um high flying adored and just before I go on my mind says oh my god what's this lyric to the second verse I don't know the lyrics the second verse and I try to throw that away I'm like okay throw it away and I go on and I'm singing and I'm present I'm present and then I get to the second verse and it doesn't come so then I just jump back in the first verse and do it differently and a friend who had come to see me that performance at the end said to me oh my god I see you know I came and saw you twice but the second night that that song like I didn't even know it was the same words like it was so beautiful so my point is we worry so much about perfection but it's really about getting across the character in the moment si esta contó una experiencia personal que él tuvo cuando hizo Evita que era el director musical pero que además también era el cover de Che Guevara eh que bueno habían ensayado un montón un montón un montón que la primera noche salió y que la segunda noche cuando llega el segundo acto la parte de su canción se había olvidado la segunda oración de la canción no se la acordaba no se la acordaba y dice bueno nada largalo salió al escenario con todo nada y que empezó a cantar y que cuando llegó la segunda oración no se la acordó entonces dijo bueno repitió la primera oración pero desde otro lado como con otra emoción y diferente que siguió cantando y bueno que había un amigo que lo había ido a ver y que al final le dijo ay te vi los dos días el primer día estuvo increíble y el segundo ay esa canción no me había dado cuenta lo buena que estaba y no sabía que decía lo mismo dos veces y él como no pero bueno en ese momento tuve que salir adelante y seguir adelante y bueno nada improvisé con todo lo que tenía con toda la herramienta digamos es que nada eso de que a veces no se trata de ser perfecto sino de ponerle la impronta de uno y seguir adelante marian bueno bueno no dijo él dijo evita y todos nos acordamos de valeria haciendo evita por eso valeria preguntaba oh siri you know rené yo hice evita en méxico en 19 en 1981 traduzco se me cortó se me cortó justo yo hice evita en méxico en 1981 y no no i no i saw that i watched that performance online it was a moment of it her singing don't cry for me argentina and it was just dice que sabe que lo vio y que hay perdón una moto dice que lo vio y que en la parte que era que cantaste no llores por mí argentina que fuiste espectacular gorgeous es como grandiosa hermosa amazing rené bueno yo te quería preguntar en la parte sí volviendo a lo educativo como es un chico que entra a berkeley y el mismo chico cuando sale de berkeley ok coming back to the educational part a student when comes in to berkeley how is he then and how is he when he gets out is that that makes sense like absolutely the question because there's so much that a student learns i think i think the biggest focus of berkeley is how to have students understand the professional experience and how to work with ensembles and 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 my particular program i'd like to tell you more about but that's my general thing about berkeley so you can say that and i'd like to i'd like to i'd like to i'd like to about my iphone de marcelo viniermo desconectado can mucho en en la parte me estoy escuchando con eco en la parte con profesional tanto trabajar con con gente en un ensamble como la parte profesional con el resto de la gente y también es lo que a él le gusta trabajar y ahora quiere seguir añadiendo información go ahead my with the berkeley theater arts collaborative the berkeley theater arts collaborative b btac that's what i'm the artistic director of and we are trying to get students to work together to to create new work to explore new work to express voices from around the world and so our hope is when students leave from our portion of the program that they're going to go out and make new musicals in countries around the world they're going to what they're going to make new musicals themselves in countries around the world ok bueno y que él está en la parte específica de la parte de comeda musical que tiene un nombre que lo que él hace con sus estudiantes es explorar crear investigar todos juntos y para poder crear cosas nuevas y que la idea es de que cuando ellos dejen la universidad específicamente ese programa que es en el que él trabaja y es director que puedan crear juntos nuevos musicales cosas originales y nuevas e innovadoras ah eso también me había olvidado que exploran también nuevas voces alrededor de todo el mundo que les gusta meter conocer e investigar nuevas voces y que eso sea que todos juntos después formen algo nuevo y lo que dijo es que cuando cuando fue a Argentina que fue a ver un musical original y que eso para él es lo más poderoso que tiene un artista crear algo nuevo y eso con diferentes colores y voces de todo el mundo y eso es y es often it's often new musicals stage readings small productions this is often where actors performers connect with writers at an early stage and and then later they all push it to the next level together so it's it's part of the process and to get back to Berkeley Berkeley is all about that too so many students connect and and turn and create bands they create albums they create shows and so Berkeley is is a is a place where people from around the world can come to collaborate dice que volviendo a Berkeley que es el ejemplo perfecto en donde los estudiantes desde ya el primer año empiezan a conectarse y a crear bandas a crear música juntos discos y que como también hay un montón de estudiantes internacionales desde todo el mundo y que se que se unen para crear ¿voy? sí vaya bueno ¿dónde Berkeley dónde dónde tiene su casa central y en qué lugares del mundo tiene sus sucursales? ¿qué es la la casa principal de Berkeley? ¿dónde está? creo que es Boston no sé ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Valencia Spain la principal es la de Boston y después tienen en España en Valencia en Los Angeles we have a place we have we have a lot a lot of places around the world después después también tienen en Los Angeles y después tienen como sucursales más pequeñas en todo el mundo and I actually traveled to different countries myself teaching and one of the programs I went to Africa it was called Global Youth Group and it was started by a staff member at Berkeley his name is Samuel Lachcomia and I went to Kenya and worked for three weeks doing many of the things that I did when I was at the Congress que bueno él viaja mucho como profesor por todo el mundo como profesor de Berkeley que también fue en África en Kenya que enseñó muchísimas de las cosas que hizo en el Congreso and Berkeley is also they're also establishing connections in China and while I have not specifically worked through Berkeley in China I myself have been working in China for the past four or five years doing a lot of different wonderful projects from directing shows to working young people singing stylistically did you say that Berkeley has the connection to or that you by yourself I said Berkeley has a connection and is building but separate from that I have also okay dice que también tiene Berkeley tiene conexiones con China pero que él igual desde su lado y aparte de Berkeley también estuvo como cuatro o cinco años trabajando en China como también en la parte de canto de actuación y demás ¿preguntos como como profesor de Berkeley Berkeley tiene un know-how de trabajo o vos podés libremente dar de acuerdo a lo que vos crees que debe ser los pasos que hay que seguir para estudiar técnica vocal y interpretación o Berkeley tiene un know-how de trabajo ¿preguntas a este no have? ¿Preguntas Berkeley tiene un programa de step por step o puedes hacer lo que tienes que hacer en tu clase ¿preguntas ? ¿preguntas? Berklee tiene porque cada estudiante es necesito hacer un muy fuerte base en music theory music harmony y obviously voice technique if they are a student so there is a requirement of all students to do that then there is so many majors that I can't possibly name but some of the interesting majors are we have one of the strongest music therapy majors in the world we have a very strong music education program we have of course music performance and that's the major it is focused on working with bands working with ensembles you know how to do that kind of thing we have film scoring I mean I can go on for hours about all the different things so you can choose once you've gotten through the basics you can go on to study your particular your particular passion dice que ambas que obviamente que a pesar de que bueno uno va haciendo lo que como de su clase particular pero que todos los estudiantes tienen que por lo menos tener una base con la que tienen que cumplir ya seas músico cantante o cual sea tu vocación dentro de la música que tienen que tener una base de teoría musical de armonía bueno supongo que audio perceptiva y demás pero cada parte después tenés diferentes ramas a las que podés seguir music education ah educación musical music therapy terapia musical film scoring ah que tienen también de director de eso sí eso music performance ¿cómo? ¿qué dijo? recording performing sí de grabación que tienen un montón que él dijo que podía estar toda la tarde nombrando todos los diferentes rubros que tienen dentro del programa y quiero decir algo sobre esto porque cada estudiante que empieza performando es como dice que todos los estudiantes tienen la idea de que como que tienen que ser famosos acá también un gran objetivo pero hay tantas carreres y creo que esto es lo genial en Berklee puedes venir a Berklee pensando que eres una estrella pero encuentras que tu propósito de vida es producir música o tu propósito de vida es dirigir música o creo que Berklee te da tantas choices para eso que puedes descubrir quién eres dice que está buenísimo tener esa meta de ser famoso pero que generalmente lo que pasa con los estudiantes es que cuando entran a Berklee que tienen ese emprendimiento se dan cuenta que tienen un abanico gigante de posibilidades y capaz que se dan cuenta que de repente quieren ser o directores musicales o productores o hay tantas elecciones para hacer que la idea de Berklee es que puedan encontrarse quiénes son ellos mismos y que tal vez su propósito de vida no es ser famoso sino que es otro dentro de la música porque no conocían todas las posibilidades que habían y que es un abanico gigante de opciones qué bueno ¿preguntó? sí ya vamos cerrando pero quiero contarle un poco también a la gente René que estamos trabajando juntos en el proyecto IMTest y que bueno es un placer tener todos los conocimientos y experiencias que él nos va brindando y compartimos junto con Nacho Mascardi que es nuestro coordinador en los IMTest y bueno aquí estamos trabajando muy duro primero que le agradecemos y segundo que bueno que espero que en el próximo congreso que él pueda venir pueda estar y que logremos en todos los alumnos que quieran rendir este examen que es tan importante y es tan grande bueno lograr los objetivos en realidad le estoy agradeciendo y le estoy diciendo que ojalá podamos conseguir todos estos objetivos y ideas y conceptos que él nos está brindando ok she's saying that she's really thankful and she's glad for having you here with all your knowledge and experience from like your dad from Berkeley and everything you've done and she's really happy that you are part of the project IMTest and she's really excited about that and that you're working with her with Valeria with Nacho Mascardi that he's the coordinator of the IMTest and that she's really hoping for having you in Argentina for the Congress and all that stuff she's really waiting and hoping that and she's mostly thanking you about that I'm going to thank her right back I adore you I love working with you and I'm so excited about working with the Congress I'm so excited about working with IMT I'm so excited about working with Josefina I'm so excited about all of it and that's why I've been studying I won't try anything today but I've been trying to study my Spanish so that by the time I come back I'm better I already told you're great and you have a really good time station what are you doing? I'm excited to come what you just said I was excited to come to Argentina I'm excited to do the IMT test and that's why I've been working so hard on my Spanish oh yeah that part that's the most important part y dice que nada que está trabajando en su español así que que para cuando pueda llegar a Argentina va a hablar español y yo le ahí le agregué que tiene una muy buena pronunciación ok perfecto bueno qué traen para la clase los chicos preparados eso nos faltaría preguntar después que vos quieras cerrar qué cosas tienen que traer los chicos para la clase del martes ok last thing if you want to explain what students need to bring from your class for your class yes yes of course so I'm asking I want I'm excited about this class because people are feeling trapped in their homes and they can't do the things that they normally do so I really tried to think how can I make this fun and I wanted to take all I wanted I wanted something where everyone could participate ok ok él dice que va a trabajar en algo que sea divertido para todos porque sabe que todo el mundo se está sintiendo atrapado en sus casas con esta situación así que va a ser algo para que todos podamos participar I wanted something physical I wanted something to involve movement so what I'm asking people to do is first bring a song that they know very well bien quiere algo físico y que también tenga movimiento así que primero que tengan un material que se sepan muy bien para cantar have a karaoke or piano track to it so they can sing that it should be memorized ok que tengan la pista ya sea por un piano instrumental karaoke lo que quieran de esa pieza y que se la tengan memorizada have a Broadway version of the song that they can lip sync to que tengan la versión cantada de Broadway de la canción que elijan porque van a hacer un trabajo de lip sync que sería cuando ¿cómo se llama la palabra? de sync claro de playback como sincronización de los labios and have a third song that's just a song that brings them joy that they like to move to ok y una canción que puede ser cualquier tipo de canción que disfruten bailar y que su cuerpo se mueva any style cualquier estilo and what I want to do is I I want to have everybody I'm gonna be having them do things and they'll they'll turn their mute on que los va a tener a todos al mismo tiempo haciendo cosas va a ir dando pautas con el botón de mutear on o sea que estén muteados but leave their video on pero con el video prendido and also have some other way to record themselves because everybody young today records themselves anyway of course y que si pueden tengan otro dispositivo para grabarse porque bueno dice que hoy en día como que todos los jóvenes nos grabamos todo el tiempo así que tenemos diferentes dispositivos para hacerlo so for instance with the first song I'll say okay everybody or I might say pull out your dance song everybody dance so everybody will mute like this and then they'll start to move go ahead ok él seguramente va a decir bueno saquen su canción para bailar y se van a mutear y se va a ver algo como lo que están viendo en este momento okay and what will be great is afterwards people will experience the energy of all doing it together but we'll also we'll check in about it bueno y dice que bueno que todos van a estar experimentando esto de que están bailando un mismo tiempo no se van a escuchar pero que van a sentir igualmente la energía de el resto de las personas y que después lo van a compartir and they'll watch they'll see each other in every screen moving y que él los va a estar viendo a todos al mismo tiempo cómo se van moviendo y eso it's important to me that people feel like they're together que para él que para él es muy importante que sientan que están todos juntos en esto so they'll find out more about that so the three they want to bring the song that they that they know and can sing with the track they want to bring the Broadway version to lip sync and a dance song ok entonces en resumen tiene una canción que se sepan con la pista la versión cantada en Broadway de esa misma canción para hacer el playback y la tercera canción cualquier estilo para bailar be ready to move I'm going to do other movement exercises que estén preparados para moverse porque va a hacer otros ejercicios también así que like comfortable clothes right comfortable clothes yes ropa cómoda para moverse I wouldn't suggest high heels dice que no recomienda tacos and I also would like to have them have a copy of the lyrics with them y que tengan una copia de la letra de la canción because we'll be exploring how to express the text in different ways que porque van a estar explorando cómo expresar el texto en diferentes formas ah y que tengan si pueden tener que las líneas estén separadas entre sí por si tienen que anotar algo sería genial ok I know that because he told me that before porque eso me lo dijo él antes por eso lo sé repetí José que no que lo del espacio de las letras le lo había dicho él antes bueno y decirle que los chicos tienen ocho días para juntar todo este material ok so yeah the students have like eight days so they can accomplish all the material they mean yeah they better vale 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 bueno bueno valeria si querés vamos despidiéndonos digo vamos despidiéndonos de René que tenemos mucho para preparar de acá el martes que viene bueno René muchísimas gracias por este adelanto por este anticipo son muy muy importante para nosotras te queremos empezamos admirándote y ahora te queremos mucho lo pasamos muy bien cuando viniste al congreso aquella vez decirle porque si no es muy largo ok she's really happy for having you you're really important for them they really have a great time when you came to Argentina for the congress ok y esperamos que la clase sea lo mejor posible para vos y para los chicos y te comprometemos para que sí el año que viene sin coronavirus vengas a la usina del arte a presentarte porque en vivo esa energía que transmitís en vivo es única and now that you are they are putting you like that you must go next year to Argentina without the COVID-19 because your energy is unique like your life energy is unique so they're like pushing you to go gracias vamos 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 Argentina vamos Argentina si going dice que sí que sí que va a ir thank you we see your man on on no on Tuesday we see you on Tuesday next Tuesday te quiero love you Renee gracias por todo gracias José gracias Javi me quedo con Valeria nos quedamos ay qué lindo es un sol bueno están este ahí viéndonos este los que puedan inscribirse apúrense porque hay muy pocos vacantes y la verdad que vale la pena es totalmente gratuito él es un capo total total re humilde sencillo la verdad que es un un tipazo y yo vi ahí que preguntaban algunas cosas pero bueno no que no podés interrumpir porque yo quiero que él hable que cuente porque es tan importante lo que hace para el mundo del espectáculo para los cantantes los músicos para que puedan realmente seguir una una carrera viste que dice que todos quieren ser famosos que pasa eso igual que acá vale igual que acá porque la verdad que primero no hay que saltearse etapas a mí me parece que para ser famoso la fama viene o no viene y eso no es lo importante y lo indispensable lo importante es que uno pueda desarrollar la vocación y para desarrollar la vocación hay tanto por hacer y tanto por estudiar prepararse que realmente vale la pena cuando hay gente gente como él que tiene tanta data tanta información que le prestemos mucha atención a los que les interesa ¿no? obviamente y que lo exprimamos entre comillas de la mejor manera posible porque es lo que les estamos brindando en forma gratuita es algo que otros a ver muchos desearían realmente estar al lado de él y que él les mande toda la info que tienen para que ustedes puedan aprender un poquito más ¿no? los que estén interesados ya saben los que estén interesados pueden inscribirse en ¿cuál es el mail? Mariana es congreso arroba valerialinch punto com punto ar y bueno volvemos a repetir que es a total ad honorem o sea ellos lo hacen ad honorem porque nada están colaborando como siempre con los congresos cuando vienen y los chicos se pueden inscribir a través de ese mail se les va a entregar la ficha de inscripción y cada masterclass que se están dando se tienen que volver a inscribir porque así cuidamos muy bien las vacantes son 99 vacantes que tenemos y esas hay que cuidarlas muy bien y que bueno el que realmente lo quiere hacer se inscriba y luego bueno entra a la plataforma Zoom y ahí participa el otro día hicimos la clase de Christopher Stephens pues genial los que no entran por la plataforma Zoom lo grabamos por Instagram así que igual la pueden ver en congresos musicales ¿no? congresos musicales como hoy así que también la presentamos y bueno y más que nada también Val es un camino hacia los IMTest que además del congreso que lo están haciendo y lo vamos a tratar de brindar aunque sea virtual un poquito ¿no? de lo que son realmente los congresos esta cosa de prepararlos para rendir los exámenes IMTest ¿qué son los IMTest? apurate porque se nos acaba el tiempo y nos cortan nos cortan bueno los IMTest son los exámenes internacionales que estamos trabajando junto con la Berkeley de la mano de René Pfister con AMDA con Christopher Stephens de AMDA con Chet Walker bueno que ya todos lo conocen y ya tenemos confirmada la fecha de Chet para acá para el congreso virtual y con Luis Salgado que es de Revolución Latina entre todos ellos y nosotros Escuelas Valeria Lynch y bueno Valeria por supuesto hemos armado un programa de exámenes que lo puede rendir cualquiera en cualquier parte del mundo y bueno esto lo preguntabas vos obviamente con programas ya realizados con cosas testeadas y los alumnos se preparan a nivel internacional porque sabemos que hay una diferencia entre lo que podemos no es que no podamos brindar en Argentina sino que allá es más exigente porque hay más cantidad porque hacen comida y visitar desde que nacieron entonces los avalan un gran prestigio la Berkeley Revolución Latina la AMDA para la gente que se prepara que es música sabe a qué nos referimos ¿no? y que nosotros y que nosotros de alguna manera seamos los representantes de ellos acá mediante el Congreso también nos da un cierto prestigio que nos merecemos Marianita después de 25 años de tener escuelas ¿o no? 25 años pero sí la verdad y luchándola porque si no nos toca una crisis nos toca otra como a todos pero seguimos adelante seguimos adelante No está mal en este momento decir que todas nuestras escuelas los directivos y los profes de nuestras escuelas están a full a full con nosotros y con las clases online los chicos no van a perder el año los chicos van a seguir avanzando todos los que están inscritos tenemos muchos alumnos en cada escuela para las clases online y la escuela sigue vigente a ver nosotras ante las crisis le ponemos el hombro siempre ¿te acordás del 2001? Hemos pasado la gripe había todo y hemos pasado esto es mundial no es de la Argentina es mundial pero lo que quiero decir es que está buenísimo ponerle el hombro y seguir y agradecerle a todos a todos los directivos de todas las escuelas que son un montón son como 15, 16 así que ya vamos a bueno están ellos todos mirando todos siguen el congreso bueno todos están atrás de tu carrera también Valeria como siempre y ya vamos a tener algo con ellos porque la verdad como vos decís no hay que dejar de nombrar porque si bien mucha gente lo hizo no todos y tenemos la suerte de contar con directivos que se pusieron el problema y les dieron espacio virtual a todos los profesores sí y a todos los alumnos que de alguna manera nos acompañamos en su carrera así que los queremos mucho mucho la clase de Valeria Cosu no se olviden y el lunes que viene nos encontramos con Jet Walker ay Jet mi amor lo amo bueno chau chicos los quiero gracias por estar gracias Val gracias chau chau mariano chau 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 chau